...nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, excelentísimo señor Raúl Castro Ruz. ...de gobernación. Y por Cuba, el excelentísimo señor Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla. ...de educación de la República de Cuba en materia de cooperación técnica en educación básica. Licenciado Enrique Peña Nieto. ...modernización y ampliación del marco jurídico bilateral a través de los cinco acuerdos que se han firmado para garantizar un flujo migratorio legal, seguro y ordenado entre ambos países, y con ello prevenir y combatir la trata y el tráfico de personas y otros delitos asociados a la migración. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el reciente reclamo prácticamente unánime en la Asamblea General de las Naciones Unidas del cese del injusto, ilegal e inmoral bloqueo impuesto a nuestro país son también victorias de la solidaridad mundial y especialmente latinoamericana y caribeña en la que México ha desempeñado un papel destacado. ...se despiden de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República. ...